...al Estado están reclamando la reapertura de paritarias y en este marco también hay una fuerte puja contra el gobierno provincial. En las últimas horas desde Sadov salieron a decir que directamente aquello que había expresado la Ministra de Educación no era por lo menos correcto, porque dice que la mayoría de los terciarios no han vuelto a la presencialidad y esto se debe a que muchos de los estudiantes no quieren volver a la presencialidad. Por eso están señalando, no hay que insistir con este tema porque incluso podría perjudicar la continuidad de muchas carreras. Un tercio de los alumnos de institutos terciarios no volvió a la presencialidad educativa esta semana pese al anuncio del Ministerio de Educación. Estamos muy preocupados porque los institutos terciarios tienen una particularidad. Es el único lugar del sistema educativo, el único nivel del sistema educativo donde el alumnado es todo mayor de edad, son personas de 7, 18 años para arriba. ¿Qué sucede? Que esa gente durante todo el año, en la mayoría de los casos, ha venido trabajando en la virtualidad. Mucha gente viene de localidades vecinas a la ciudad de Rosario, entonces no tienen alquilado el lugar para venir a cursar de manera presencial, no tienen predispuesto a ningún tipo de operatividad para venir a cursar de manera presencial y mucha gente trabaja. Digamos, o sea, ellos son personas que tienen empleos y han acomodado sus horarios laborales también a esa situación de no presencialidad. Entonces, para ese nivel en particular, a diferencia de lo que pasa en primaria, de lo que pasa en secundaria, es muy probable que las personas adultas se sientan mucho más cómodas trabajando en la no presencialidad que en la presencialidad. Esto tiene un impacto grave, porque si el Ministerio obliga a que la gente vaya a la presencialidad, lo que sucede es que muchos van a dejar. Como es un nivel donde la oferta educativa privada es la más importante, la más grande, cuantitativamente, hay mucha preocupación por la continuidad de buenas carreras, por la exerción de alumnos, y no se permite una modalidad que claramente es mucho más amigable para la gente adulta. En este contexto, desde SADOP, proponen que permitan la convivencia de ambas modalidades, presencial y virtual. En esos sectores, es muy probable que se pongan en riesgo la continuidad de muchas carreras, si no se debilita la virtualidad, que es, insisto, una situación que para ese sector claramente es muy beneficiosa, no solamente para los docentes, sino especialmente para el alumnado. Por otra parte, aún no está claro cómo será el dictado de clases los sábados. Trascendió, quizá era ocasional, para chicos de tercer y cuarto año del secundario, pero Martín Lucero señala que los detalles son confusos. Nosotros creemos que la situación de las actividades que se van a dar los sábados, en esto que se ha dado en llamar sábados activos, no son cuestiones que tengan que ver con el sistema educativo. Son actividades complementarias, son políticas compensatorias, y tienen un carácter muy restrictivo, está destinado solamente a chicos de tercer y cuarto año, no se ha explicitado bien cuál va a ser la modalidad del programa, y tiene dos problemas. Primero, que el hacer operativo seguramente va a tener una poca adhesión de parte del alumno del Estado. El segundo problema es que compiten con otras actividades que tienen mucho impacto social, como son actividades de los clubes, vecinales, u otras actividades alternativas que se realizan los fines de semana. Y en tercer lugar, le sacan el presupuesto del sistema educativo, porque eso que invierte la provincia los sábados para dar clases los sábados, lo tenía que invertir de lunes a viernes para dar clases en las escuelas. Entonces, me parece que es ni más ni menos que un anuncio electoralista, un anuncio que se ha puesto en marco de la campaña electoral solamente para tener un titular de diario. Pero no va a haber clases los sábados, en realidad tampoco está pensado así. Lo que hay es una serie de actividades socioculturales que algunos alumnos o alumnas podrán aprovechar, pero no es para las ciudades del sistema. Por otro lado, el Ministerio de Educación vaticinó el regreso desde el lunes próximo de las clases de educación física y los talleres de educación manual a contraturno. Y hoy es jueves.